Hola familia de YouTube. Ahora estoy regresando con otro video en español para ustedes. Yo sé que la otra vez cuando hice mi primer video en español, ustedes me escucharon un poquito ronca porque estaba, you know, enferma y la voz estaba muy fea, pero ahora regresé y ahora no estoy enferma, gracias a Dios. So voy a poder hablar mejor y más fuerte. Y ustedes me preguntaron preguntas en mi video que hice hace casi, ¿qué? ¿unas semanas? No sé cuántas, pero ahora estoy aquí para contestarles estas preguntas que ustedes tenían para mí. Pero antes de empezar, me gustaría, o yo creo que era una pregunta, permíteme. Oh, ok, sí. Eso es lo que quería hablar. Porque alguien me preguntó, ¿tenías algunos otros síntomas de importancia que hayas tenido mucho antes de que te sucediera el episodio en el baño de la casa de tu abuelita? Ok, sí. So en el primer video no expliqué que anterior de lo que me pasó en la casa de mi abuelita y como me di cuenta que tenía el cáncer. Yo antes, cuando me diagnosticaron, mi hijo tenía ocho meses, el más chiquito. So lo tuve a mi hijo en enero. So cuando yo tuve a mi hijo, yo soy hispana. So nosotros cuando tenemos un bebé, hacemos una cuarentena de 40 días donde comemos bien, nos cuidamos pues para pues para estar bien para nuestros hijos. So yo en esos 40 días me cuidé mucho. So yo bajaba mucho de peso. No sé si, no me recuerdo si les había dicho, pero yo antes pesaba como 187 libras. I mean, estaba un poquito, you know, más pesadita de lo normal. Y cuando tuve a mi hijo, yo estaba perdiendo de peso muy rápido, like rápido. Y yo dije, a lo mejor estoy haciendo algo bueno, you know, like, si me estoy cuidando muy bien, que está haciendo que pierda peso rápido. So yo no pensé nada de eso, like, que era algo mal o tenía que ver algo con mi salud. Yo no pensé, nunca pensé, nunca pensé nada de eso. So eso fue uno de los síntomas. Perdí peso muy rápido. Como les dije, yo en ese momento, pues cuando estaba, como me estaba cuidando en esos 40 días, que es la cuarentena, como le llamamos nosotros, yo pensé que era algo normal. So, you know. Y luego, como les dije en el otro video, cuando tomaba café, no me sentía bien. Yo amo el café hasta este día. Si yo puedo tomar café todos los días, lo hago. Es algo que no me gusta mucho. Y cuando yo tomaba café, no me sentía bien. Y luego también no creo que les había dicho, pero cuando tuve mi primer hijo, que lo tuve en 2019, en 2020, tuve un episodio también donde fui a usar el baño de número dos y me salió con sangre y negro también. Y cuando yo hablé con los doctores en 2020, ellos me dijeron que a lo mejor eran hemorrhoides. Hemorrhoides? Hemorrhoides? I'm sorry, I'm not saying it right, but it's like hemorrhoides. Hemorrhoides? No. No, 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 no. Oh my God. Hemorrhoides. ¿Cómo le dice mi mamá? Hemorrhoides, hemorrhoides. I don't know. I'm so sorry. No sé. No sé cómo explicarlo, pero son hemorrhoides. Hemorrhoides? Y a lo mejor así se dice, ¿verdad? So, los doctores me decían eso. Permíteme. Me tenía que sonar la nariz. Pero sí, hay que decir que son hemorrhoides. Yo creo que se dice hemorrhoides. So, los doctores me dijeron que a lo mejor era parte de eso porque yo toda mi vida he sufrido de constipación. Donde, you know, cuando hago del baño me sale duro o tengo problemas de usar el baño. So, eso fue lo que el doctor me había dicho. Y luego, como otras dos veces me pasó lo mismo, pero me pasaba, yo digo, dos veces al año, una vez al año. So, yo nunca pensé en nada de eso. So, eso es algo que, pues, quería avisarles de que esos fueron otros síntomas que tenía antes de lo que me había pasado en la casa de mi abuelita. Y si ustedes miraron mi primer video donde expliqué cómo me di cuenta, cómo, pues, descubrí que tenía el cáncer, yo expliqué allí qué me había pasado antes de que me diagnosticaron. So, yeah. So, cuando me diagnosticaron, me quisieron o me hicieron un examen donde miraron o pudieron ver si era algo genético. Y no salió en mis genes. So, no es genético. Porque, unfortunately, unfortunately, yo fui la primera de mi familia a tener cáncer. Cáncer no corre en mi familia. Lo que corre en mi familia es el diabetes o high blood pressure o el high blood pressure. Pero, pues, sí. So, cuando me diagnosticaron eso, me dijeron que me iban a hacer un examen para ver si era genético. Y, como les dije, no salió genético. So, a mí fue una sorpresa para todos que tuve cáncer en el estómago. I mean, era nuevo para todos. Pero, so, la pregunta es cuál es la razón que me dio. No, honestamente, yo no sé por qué me dio ese cáncer. Pero, sí sé que tuve una bacteria que se llama H. pylori. No sabré decirles a ustedes cómo decir eso en español. Pero es una bacteria. Lo voy a poner abajo de este video el nombre de la bacteria. Para que, si ustedes gusten, pueden mirarlo en internet y hacer sus propias investigaciones. Sus propias investigaciones. Perdón, no sé cómo decir esta palabra. Pues, pueden mirarlo en internet. Esta bacteria. Pero, tuve una bacteria que sí vive en nuestros cuerpos. Pues, por ejemplo, yo tenía la bacteria en mi estómago. So, si yo sé que si alguna persona tenga esta bacteria en el estómago, por mucho tiempo se convierte en cáncer. Pero, tiene que estar allí por muchos, muchos años. So, yo no, la verdad, no sé cuánto tiempo tenía esta bacteria. Pero, como les dije en mi video anterior, que cuando me hicieron la biopsy, la biopsia, salió esa bacteria y, pues, investigaron más y fue cuando salió el cáncer también. So, yo sé que esta bacteria se puede curar con antibióticos que se toman en, like, siete días. Y, con eso, you know, se puede, se puede ir esa bacteria del cuerpo de uno. Pero, so, cuando mi examen de genético regresó, yo le había dicho al doctor, so, ¿qué significa eso? Que la razón por, um, que tengo el cáncer sí es porque, um, sí es porque, um, tuve la bacteria y realmente los doctores también no saben. Me dijeron que puede ser una posibilidad que fue, eso fue la culpa porque me dio el cáncer. Pero, la verdad, no saben, um, especialmente porque no es genético. Pero, también me dijeron porque es algo que fue, um, en shock, sorprendido que me dio. Porque, también, um, el cáncer del estómago casi le da a la gente que tiene como 50 años, like, ya están mayor. Um, yo ahorita tengo 26 años y a mí me dio cuando yo tenía 24 años. So, estaba más joven y, um, pues, sí, um, como les da a los, um, a los que están más adultos, um, hasta el doctor me dijo, like, tú eres el paciente más joven que ha tenido del cáncer en el estómago. So, él también estaba sorprendido. O sea, la verdad, para contestar esta pregunta, yo tampoco lo sé. Um, alguien me preguntó, ¿eres española? Um, no, no soy española. Um, nací en California. So, soy mexicana, mexicano-americana. Um, mis papás son de Guadalajara. So, soy tapatía. Um, pero yo nací en los Estados Unidos y, como les dije, um, yo aprendí el español por mis papás. Um, mis papás saben los dos idiomas porque, um, nacieron en Guadalajara, pero se vinieron, um, a los Estados Unidos cuando estaban más joven. Um, yo creo que mis papás tuvieron ni los cinco años cuando se movieron para acá. Ellos se conocieron en la, um, high school. So, yo creo que se llama la secundaria. Um, so, sí. So, ese es mi, ¿de dónde soy? Um, y alguien me preguntó qué era la bacteria esa. Perdón, me estoy limpiando las lágrimas. Mis ojos lloran mucho porque, um, cuando yo, un síntoma del quimo, que era la quimioterapia, um, que le da a uno, um, que hace que los ojos lloren. No sé por qué. Pero mis ojos, um, no han parado de llorar. Um, siempre me salen lágrimas de los ojos. Um, o sea, siempre me las tengo que, um, limpiar así o con un Q-tip o algo así. Pero, como les dije abajo, um, de este video les voy a poner el nombre de la bacteria para que ustedes, you know, vean y puedan saber de cuál bacteria tenía yo. Um, y luego alguien puso ¿Cómo vives sin estómago? Um, gracias a Dios estoy viviendo sin estómago. Um, a veces yo no me la creo yo sola, um, que no tenga estómago. Pero, um, gracias a Dios, yo me siento normal. Si ustedes me fueran visto en, ahorita en persona, en las calles, en mi casa, ni supieran que no tenía estómago. Si no les digo que no tengo estómago, ustedes pensarían que tengo estómago. Porque yo, la verdad, como muy bien, um, I mean, hasta, como les digo, yo me sorprendo sola. Like, vivo sin estómago. Y, um, So, cuando me quitaron el estómago, me conectaron mi esófago con el intestino más chico. So, um, están conectados. Y, um, mi chico intestino, intestino chico, sí, um, se hace, o se convirtió en un estómago falso. Um, se hace como una bolita, pues, um, es como, es como una tripa, ¿verdad? So, um, se abrió. Se abrió poquito para hacer como un estómago. So, um, sí, pero alguien puso cómo procesas tus alimentos. So, como no tengo estómago, el estómago, um, you know, el estómago es muy importante para un humano. Um, el estómago siempre agarra todos, todos los nutrients, los nutrantes, um, de un humano y, pues, de allí, you know, saca lo que no necesita uno por ahí abajo. Um, pero como yo no tengo estómago, yo tengo que tomar, um, vitaminas toda mi vida. Um, y, pues, tomo, tomo una vitamina grande, así, pero es, um, la puedo masticar, um, y tiene todas las vitaminas que necesito y luego aparte tomo una vitamina de calcio y, um, es, um, lo que tengo que hacer toda mi vida para estar bien. Um, pero como les digo, um, yo como como una normal, una persona normal, como como una normal, como una persona normal, um, pero eso sí, yo no puedo tomar y comer a la misma vez. So, sí, como tengo que esperarme, cinco minutos para tomar algo o si tomo agua o algo de tomar, tengo que esperar otros quince minutos para poder comer. eso es la única diferencia que, que yo tengo, pero, aparte de eso, yo me siento normal. Gracias a Dios. y también les quiero agradecer a todos mis comentarios que han pedido a Dios o mis San Juditas por mí. Um, yo sí soy, um, católica, um, yo también creo en Dios, en San Juditas, en mi virgencita, y, um, le he pedido mucho a Diosito que me cuide. me estoy poniendo emocional, um, pero les doy, les doy gracias, um, no puedo explicar, explicar lo que siento. ustedes me hacen sentir bonito, aunque no me, ustedes no me conocen, um, ustedes nomás me conocen por cámara, les quiero decir que muchas gracias y que también Diosito nos bendiga a todos los que me estén viendo, um, y yo quiero seguir haciendo videos en español para ustedes para que, pues, sepan de mí, de mi vida, qué pasa, um, qué está pasando, y, um, y pues, bueno, otra pregunta que alguien tenía, um, oh, que sí me vacuné. yo nunca me he vacunado para el COVID, um, yo sí soy creyente de las vacunas para bebés, um, o para mí también, ¿verdad? um, como el flu shot, el, um, la vacuna del flu, yo sí me lo pongo, um, yo soy, como les dije, creyente de vacunas, pero para el COVID, um, yo no creo en eso, um, yo sí creo en COVID, pero no estoy lista para, um, agarrar esa vacuna porque yo siento que lo sacaron a esta vacuna muy pronto y no sé que tenga esa vacuna o qué son los efectos de, um, de los años que vienen, um, yo nunca me vacuné y yo sé que, um, si tengo personas que dicen, oh, a lo mejor agarró eso, el cáncer por la vacuna, no, yo no soy vacunada, yo no más quería decir eso, pero, um, está bien si uno, si tienen la vacuna, I mean, um, todos somos, todos tomamos nuestras decisiones propias y, um, si están vacunados, está bien, um, como les dije, todos, um, you know, excuse me, todos somos diferentes, creemos diferentes cosas y estamos bien, gracias a Dios, you know, yo soporto a todos, um, igual como, quiero que ustedes me soporten a mí, you know, todos tenemos diferentes, um, creyentes, así, yo creo, ajá, alguien preguntó, tu esposo también habla español, sí, mi esposo también es hispano, él también creció aquí, pues, es nacido aquí también, en los Estados Unidos, en California, y también sus papás, um, su mamá nació aquí, en los Estados Unidos, y su papá nació en Zacatecas, so, um, también somos, pues, él también es de México, es México-americano, so, um, también habla español, y también mis hijos, aunque, como les dije, um, hablamos también mucho inglés, o, mis hijos también son bilingüe, um, hablamos de los dos idiomas, y, um, alguien me preguntó, cuánto tiempo tuviste esta bacteria, como les dije, yo no sé, la verdad, yo no sé, y también ellos, no podrían decirme, por cuánto tiempo ha tenido la bacteria, no más, Dios sabe, no sé, nunca la habías tratado, o no sabías que la tenías, yo no sabía que tenía la bacteria, um, y tampoco no sé, la verdad, si hay síntomas, um, de que te diga que, like, a tu cuerpo, que tienes la bacteria, la verdad, no sé, pero lo que sí sé, es que tienen un examen, donde te pueden hacer en la, en la, pues, en la, en la clínica, en el hospital, donde te pueden chequear, si tienes la bacteria, con, um, un examen de sangre, y, um, pues sí, so, si tienen, um, dudas, o piensan que lo pueden tener, you know, vayan, por favor, les suplico, vayan a chequearse, um, les digo, hay exámenes para ver si tienen eso, esa bacteria o no, y como les dije, sí hay un antibiótico, um, que pueden tomar, y alguien, también, ahorita que voy viendo la pregunta, en esta misma, um, en esta misma pregunta, alguien puso, ah, que no, que tienen la bacteria esta, pero no se la quieren, um, no quieren tomar los antibióticos, pero yo sé que están tomando, um, están curándose por, um, herbas, con herbas, son natural, y eso también está bien, um, todos, como les dije, todos tenemos nuestras propias, um, you know, métodas en cómo hacer las cosas, y también eso está bien, pero yo sí les suplico, que por favor se cuiden, a esa, like, si tienen esa bacteria, o tienen dudas, vayan al doctor, chequeense, porque les digo que, hasta luego, los doctores me confirmaron, que, si ustedes dejan que esa bacteria, vive en nuestros cuerpos, por mucho tiempo, se convierte en cáncer, um, y, ahora también les quería enseñar mi estómago, um, yo he agarrado, son, la primera vez que tuve, um, cirugía en mi estómago, fue en marzo del año pasado, um, marzo 13, eso ya cumplí el año, um, gracias a Dios, um, que, salí de esa, um, y luego agarré otra cirugía, agosto primero del año pasado, y agosto tres, se me vieron tres veces, y yo les quería, hoy, enseñar mi estómago, como se ve mi cicatriz, y, um, así nomás para enseñarles, you know, me gusta, estar honesta con ustedes, um, y, por eso estoy aquí, para, um, you know, ayudar a esos que tengan preguntas, o, pues, yo quiero ayudarles, so, ahorita les quiero enseñar mi estómago, um, y también no me juzguen, yo tengo dos hermosos hijos, y, um, so, mi estómago es, ha pasado por mucho, pero, les quiero enseñar, so, me voy a levantar para enseñarles, um, so, oh, so, me hice el pantalón para abajo, pero, esto es mi estómago, aquí me abrieron, estos puntos de acá arriba, estos puntos de acá abajo, y, aquí, es donde me abrieron tres veces, para abajo, so, mi estómago, este es mi estómago, si está un poquito feo, pero, como les dije, tuve, tres, a mí, dos hijos, sorry, no, tres, tuve dos hijos, y, tres cirugías en el estómago, so, eso es como se ve mi estómago, hoy en día, gracias a Dios que pudieron sacarme el estómago completo, para que, um, si Dios quiere, nunca, um, regrese el cáncer, ese, porque, no puedo explicar, um, como, mi familia y yo pasamos por, esos tiempos que eran muy feos, pero, um, eso es mi estómago, y si, gustan preguntarme otras preguntas que no contesté hoy, déjenmelos abajo, para que en la próxima, les conteste todas las preguntas que tengan, y, um, en mi próximo video en español, les quiero, um, traer a mis papás, en mi video, ya les mencioné un poquito de, qué quería hacer, pues, un video preguntándole yo preguntas a mis papás, um, de cómo se sintieron, cuando se dieron cuenta, o cuando les dije, o pues así, verdad, y, um, no les convencí mucho, pero voy a tratar de convencerlos, para que hagan un video conmigo, para que ustedes puedan ver a mis papás, y los escuchen, a ver, que tengan que decir, o como, pues, cómo se sintieron ellos, siendo mis papás, um, y, pues, como la noticia les pegó, so, como les dije, um, dejen más preguntas abajo, y, ojalá que hoy, um, les dio gusto verme, um, y, otra vez, les quiero decir, que muchas gracias, por, seguir, mi YouTube, y, querer saber de mí, de mi vida, y tener preguntas, porque, yo quiero que, um, you know, si, si tienen síntomas, que vayan a chequearse, y, ojalá que, todos los que me están viendo, y si están pasando por eso, um, yo sé que también, yo no los conozco, pero, yo pido por todas esas personas, que están en mis comentarios, um, si veo sus comentarios, no más que si, son un poquito mucho, so, um, trato de, you know, verlos, yo pido por ustedes también, y, um, muchísimas gracias, y, um, los veo pronto, con otro video nuevo, um, si, so, hacen, um, comenten, comenten, like it, subscribe it, um, y, bye!